¿Viste que hay músicos, sobre todo pianistas, que están en un lugar y todo lo que le piden lo tocan, le piden, tocan, le piden, tocan? Parece inhumano, pero tengo una muy buena noticia para vos, son humanos, y si son humanos como vos, si ellos lo pueden hacer, vos también. ¿Qué tal queridos pianófilos? Hoy vamos a hablar acerca de este asunto, de cómo un músico puede llegar a poder tocar lo que todos le piden. Digamos que esto no lo tengo tan manchado como para poder decirte que voy a hacer un curso sobre esto, pero si al menos te puedo contar cómo me fue pasando a mí, cómo lo fui arañando pasito a pasito, para, bueno, al menos capaz que esa experiencia te sirva para ir encontrando unos tips, ¿no? Te cuento una pequeña historia, un tiempo yo ya estaba tocando en los restaurantes y ya tenía un poquito de experiencia, ¿no? Y me llaman, o sea, viene una gente a comer del carpool y me invitan a tocar durante 15 días, que eran hasta las fiestas, en medio de las góndolas. Acá te dejo un adjutito para que vayas viendo, ¿no? Como vieron en que el primer día yo me puse ahí en el medio, la gente se me acercaba y me pedía cosas, los desgraciados de la gerencia de esta gente, que de alguna forma no son gente muy artística, ¿no? Son más bien como empresarios, me pusieron este hermoso cartel amarillo y rojo con esta leyenda acusadora. En esos 15 días que siguieron y después, como dos meses más porque la gente firmó para que me quedara, no así los empleados que me odiaban, hice este trabajo de estar 4 horas en medio de las góndolas tocando lo que la gente pedía. ¿Cómo lo hice? Bueno, ahí te voy a contar más o menos un poquito. Antes de esto, bastante antes de esto, yo había agarrado un trabajo en el Ameriam, que después fue que en Pisky, el Hotel Ameriam, ¿no? Y el Hotel Libertador. Y bueno, yo tenía algo de repertorio, pero empecé a anotarme, anotarme, anotarme canciones. ¿Qué hacía? Me hacía listitas de 10 canciones y las repasaba todas las veces. ¿Qué quiero decir? Que me hacía una lista de tango, una lista de jazz, una lista de... Cuando tenía más de 10 canciones, si quería hacer más tango y las aprendía, empezaba una lista nueva. Cuando llegó el momento, iba teniendo como listitas de a 10 temas que a su vez, cuando me sentaba a tocar, me las ponía en el piano y las tocaba. Así me servía para repasarlo. Y en otro cuaderno me anotaba que había tocado para el fin de semana siguiente no repetirme, ¿no? Yo tocaba ahí sábado y domingo, o sea, que esas eran las etapas que hacía. Con el tiempo aprendí que no hacía falta no repetir canciones, que en realidad cuando uno tiene bastante repertorio, toca lo que surge y si hay una canción que está de moda y hay que tocarla todas las veces, se toca todas las veces. Y si hay que tocarla dos veces, también se toca dos veces. Pero por lo pronto, esa fue una buena manera también de todo el repertorio ensayarlo. Recuerdo que en un momento había llegado a tener 150 canciones. Te lo digo para que te vayas dando la idea de los números. O sea, se supone que después, no sé, que ahora debo tocar más. Y una de las primeras maneras de hacerlo es, porque no es que yo tenía 150 canciones que eran obras estudiadas de memoria, ¿no? Sino que yo tocaba el esqueleto de las canciones. Por eso el tema de la improvisación. O sea, es como si vos hablaras de recetas. Vos podés saber muchas recetas, ¿no? O sea, capaz que 100 recetas, pero no 100 poesías, ¿no? Digamos, o capaz que sí, pero digamos, vos podés hablar, digamos, tener 100 recetas y contarlas más o menos como vos te parece que las vas a contar. Acá pasaba lo mismo. Yo tenía el lenguaje y tenía el esqueleto más o menos de, sí, de 150 canciones cuando llegué un momento que lo anoté. Pero bueno, uno podría decir, ¿cómo podría empezar a armar este repertorio? Primero que tiene que haber un repertorio en el que te especializas. Digamos, no tienes que ser bueno, bueno, bueno en todo. Pero si, por ejemplo, que lo tuyo es el blues, tocarte varios blueses y después sí tratarás de tener al menos, yo digo uno, pero al menos dos temas de otro género. Por ejemplo, decir, dos tarantelas, dos pasodobles, dos chamamés, dos zambas, dos chacareras, dos de las músicas, dos músicas italianas. El tema de las músicas de países también. Dos músicas australianas, dos músicas alemanas, dos músicas judías, por el tema de las colectividades judías, ¿no? Ojo que ya ahí te estoy tirando un montón. Pero digamos que si vos estás en un lugar y aparece una persona que te dice, ah, tocarte a Vanaheel, la música judía, vos le tocas un tema, dos, y van a estar contentos. Y es más, si te piden un tema que no sabés, pero vos le decís, ese no lo sé, pero te voy a tocar a Vanaheel, va a estar contento porque vos le reconociste su idiosincrasia. No va a hacer falta que toques toda la noche de música judía, porque en definitiva, o sea, ya hay especialistas de eso. Vos no sos eso. Ni tenés que engañar a nadie, hacerle creer que lo sos. Entonces, cuando me había empezado a agrandar con esto, me empecé a presentar en bares, diciendo, yo toco lo que me tiran. Y claro, cuando iba a los bares, y ahora te voy a explicar por qué, no tocaba lo que me pedían. Entonces, o sea, digamos, muchas cosas no las sabía. Pero me puse dirigente, me puse humilde, reconocía que las cosas no las sabía, y me anotaba. O sea, hubo un tiempo donde si a mí me pedían algo que no lo sabía, lo anotaba y lo aprendía para la semana siguiente. Eso era como mi metodología, ¿no? La semana lo estudiaba, trataba de no fallar con eso. Era una forma de mostrarle a la gente que yo estaba, si bien me faltaba algo por un lado, por otro lado le ponía onda. Y de paso, mi repertorio crecía. Porque si la gente te lo pide, es porque la gente lo quiere. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces, lo que la gente te pide, te lo pediría más personas. Vos te aprendés una ocasión de que la gente te pide, y es muy probable que muchas veces más lo tengas que seguir tocando, ¿no? O sea, como que es una inversión buena y segura. Y después el típico chiste, yo eso lo vi mucho acompañando después a músicos que también eran esos tipos que cantan o que les piden, ¿no? Y capaz que le decía, si la sabía, bingo, la tocaba. Pero si no la sabía, le decía, mira, esa no la sé, pero te voy a tocar esta otra. Y ya sé, porque es del mismo autor, porque es del mismo género, porque es de la misma novela o de música de película. En fin, de alguna manera, algo que entrara en el lugar y era una forma en vez de decir, no, de arrimar, ¿no? Capaz que te pedían un tema de espineta que no sabía, pero si vos ya tenés dos temas de espineta, le decís, mira, ese no lo sé, pero te voy a tocar este otro que te va a encantar. Y bla, te mandaba, ¿no? A esto a su vez ahora te va a pasar una vuelta plus que lo hace mucho más poderoso. Después, bueno, siempre hay chistes, uno se va armando. Yo, por ejemplo, a veces, muchas veces, a una persona le decía, por ejemplo, me pedía algo que no sabía o que era difícil. Le decía, eh, a este no me lo dejen entrar. Y de alguna manera a la gente le encantaba, porque vos la estás tildando de culta. De que como, si el tipo pide cosas difíciles, pues es porque es muy culto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el no no es tan rotundo. No es como decir, no te lo toco, sino que lo estabas todavía poniendo en un lugar privilegiado. Aparte, muchas veces la gente que te pide canciones, lo que quiere también es hacerse ver y que los demás lo vean. Entonces, si vos lográs que la gente tenga un reconocimiento entre los demás, en realidad te lo pusiste en el bolsillo. Después te va a perdonar que no le toque lo que te pide, ¿no? Y el consejo plus que te voy a dar es este. Si yo tengo un, digamos, si cuando me piden algo, lo sé y lo toco. Y cuando me piden algo que no sé, hago un chiste o la disfrazo. Una forma para que no quede tan en evidencia tu juego es que capaz que te piden algo que sí sabés, pero haces como que piden algo que no lo sabés. O el problema es que me pedís algo que yo sé tocarlo, pero agarro y digo, ¡eh, este no me lo dejen entrar! O, bueno, eso, ¡uh, mirá lo que me pedís! ¿Qué sé yo? A ver, bueno, pero pará. Y empezás a tocarlo. Y ahí la ponés, porque hiciste el juego, lo hiciste reír a todos y a su vez lo sabías tocar. Es como que en el fondo parecería ser de que vos nunca estás dudando. Que hasta tus dudas son como un chiste, pero vos si querés vas y lo tocas. Y de paso lográs que no haya tanta diferencia como lo que sabés y lo que no. Se empieza como a mezclar un poco, como a fluctuar un poco. Porque entre una vez que sabés algo, pero hacés que no, otra vez que salís con seguridad total, otra vez que se lo cambiás por algo, digamos, que tiene que ver. Bueno, en fin, o sea, va haciendo como que el juego es un poquito más nutrido, más heterogéneo, y no quedás tan delatado, no quedás tan delatado, no tan entregado. Pero yo te conté que me había agrandado y cuando fui a un lugar no podía tocar lo que me pedían. Y te iba a explicar por qué. Porque en realidad también lo que pasa es que cuando vos empezás a tocar en un lugar y empieza a ir gente siempre, la gente también se acostumbra a tu repertorio. O sea, generalmente la gente se acostumbra a vos y te pide cosas de lo que podés tocar. Es raro que aparezca alguien que te pide algo que no, digamos que te pide algo tan distinto a vos, salvo que sea alguien que recién llega o que se quiere lucir. Pero también eso pasa de que cuando vos más tocas en un lugar y la gente va conociendo tu repertorio y te disfruta esas cosas, de alguna forma vos también te vas adueñando del lugar. Entonces ya no sos como, imagínate, te muestro dos alternativas. Vas a un lugar nuevo a tocar, vos sos visitante, todo el público es local. Entonces vos sos el que puede quedar mal, el débil, el que tiene que pedir disculpas, el que tiene que decir, por favor, gracias, y me voy a anotar la canción y la aprendo. Pero cuando pasa el tiempo en un lugar, vos te convertís en local. Entonces cualquier público es visitante. Si viene alguien y te pide algo raro, hasta las demás van a decir, eh, ¿qué le pedís? Suponés que está Pugliese y le decís, tocate un cuarteto. Y no le tenés que pedir un cuarteto a Pugliese. Entonces es como que vos te vas adueñando. Pero, donde también decir que no sabés algo no pesa tanto porque ya todos saben cuánto sí sabés tocar, digamos. ¿Cuántas veces, cuántas alegrías das compensan que puedas no dar alguna? O que convirtiéndola en otra cosa igual es alegría. Porque en definitiva eso es dar alegría. Si yo una persona quiere escuchar una zamba, y yo no sé esa zamba, pero le toca una zamba lo mismo, es probable que el sentimiento de felicidad se lo dé lo mismo y quede contento conmigo. O sea que acá hay un problema más de comunicación, de cómo comunico, que voy a cambiar tema o que no se vea de una forma dolorosa. Sino que sea más bien de una forma vistosa, risueña, que lo haga quedar bien delante de la gente, que todos, digamos, puedan ser protagonistas de la noche. Porque en este trabajo no sos, aunque parezca no sos protagonista de todos. El público es los que viven su propia experiencia, y vos sos el vehículo para que ellos puedan vivirla. Así que otra de las cosas que también recomiendo, salvo que ya tengas mucha cancha, es... No agarres y digas, bueno voy a tocar el piano, muchachos, ¿qué quieren escuchar? No empieces ahí. Empezá a tocar algunas cosas vos. Hacé como un pequeño show vos. Y en ese show ya lo vas acostumbrando a qué tipo de cosas son las que tocas, lo vas llevando como un poco a tu repertorio. Le vas dando una idea al público de cuál es tu música. Entonces es muy probable que cuando pidas... La gente generalmente no quiere que la pases mal. Entonces es que también te va a pedir cosas que van por ahí. Si por ejemplo vos terminó y tocaste un tema de Charlie, un poco de rock nacional, después un blues y después un tango, cuando digas, güey, ¿alguien quiere escuchar algo? Van a acabar... Es muy probable. 80% de posibilidades es que te pidan algo de rock nacional, de tango, de blues, de lo que ya hiciste. Es como que no van a aceptar hacerte pisar el palito. Salvo que el fuego se arme muy fogoso. Pero si se arma fogoso también es porque están con vos y se divierten. También se pueden divertir con que no sepas tocar a ver. Como te digo, salvo que venga alguien agresivo, bueno, en eso siempre puede pasar. Pero acá te tiré más o menos unos tips de cómo yo me fui haciendo en eso. Y cómo me desenvuelvo en algunas situaciones, como también se desenvuelven otros que he visto tocar, que de alguna manera también hacen de que la cosa camine. Sobre todo cuando estás arrancando. Porque también es muy probable que cuando vos tengas más repertorio, muchas veces la gente te pida... Cosas que ya sabés porque las piden siempre las mismas. Te dije que en Carrefour la gente firmó para que me quede. Pero los empleados no me bancaban. ¿Sabés por qué no me bancaban? Porque había temas que los tocaba en 4 horas, los tocaba 20 veces. Padre Elisa la tocaba 40 veces por día. Y Esther la tocaba 80 veces por día. Ya me querían matar. ¿Pero por qué te digo? Porque mucha gente a veces pide siempre lo mismo. Está de moda. Ah, también es bueno estar atento a las novelas. Para anticiparte vos a algo que se pone... La novela de este año. ¿Qué novela está de moda? Bueno, pongo en la cortina y aprendértela. Eso te pone mucho ya vos en el carril. Y a la gente mucho ya en el carril que vos la pones, ¿no? Vos sabés que tengo un pequeño librito escrito sobre el oficio de la música que habla de todas estas cosas que hacen al oficio de un músico que vive, de tocar en bares. No te digo que es un best-seller porque en realidad habla de esto. O sea, no es una novela ni nada. Es hablar de estas cosas bastante práctico y que lo podés encontrar. Me lo pedís. Lo tengo por 25 dólares o si no te metés en mi Patreon. Y en mi Patreon, en la misma membresía, 25 dólares, también tengo el curso de cómo aprender a tocar blues en 30 días. Que son 30 lecciones diarias que vos vas tocando una y otra y otra y... Y tocando. No es fácil. Es laburar. Es por lo menos una hora por día. ¿Ves? Y una hora por día no es. Me siento y me levanto. No es. Si me siento a las 7, me levanto a las 8 de estudiar. No es una hora. Pero salís tocando. Y digamos que si vos te metés en mi Patreon, por esos 25 dólares te llevas las dos cosas. Porque mi última está en una membresía. Hasta acá te quería contar esto. Nos vemos en los próximos videos. Claro que sí. Arrivederci. se llama la ley,